Ay que rico, se siente la vida de rico, a mí me encanta este lugar y eso que es una de las principales, la cosa mía, lo que pasa es que yo no vengo, yo nada más vengo un día para fiestar, porque yo quiero aparentar que yo no soy rica, a veces sí, a veces no, y tío si dura, yo estoy esperando que ahí venga y yo lo abriendo, para que la gente venga a tirar esa foto, a bañarse, a hacer de todo. Y tío esta durando demasiado y yo quiero que me traiga dinero para yo volver en un pueblo. Yo duré mucho, ¿fue? Buscando dinero. No, no. Porque usted tiene que dejar esos chiques mami y besa la mano, que ahorita no me la beso la mano. Sí hombre, yo no me escuta. Sí pero usted me va a dar algo de eso. Sí. Que no, y para qué ese dinero? Para mí. Para mí. Está bien, excústame algún día llego a tener mi dinero y te voy a tratar bien a ti, porque tu no vas a evitarlo. ¿Cuánto me lo voy a dar? 500, sé que estoy buscando los 500. ¿500 pesitos? No, los voy a dar así. Pero mira como yo le puse el jardín, lo limpié, lo puse el obesito. Los puse el jardín y el avión. Wow, así que son los ricos. Pero de todos modos yo con esto pues lo menos resuelvo. Y acuérdense de hacerme la compra, que se me acabó toda la casa. Esa sobrina mía me quiere muchísimo a mí. Yo a ella le adquiero muchísimo, pero es por el dinero. Y porque mi sobrina también, pero déjame caer la trampa. Veo como que están, como que va a comprar un fronco para pedirle uno también. Uy, qué bonita es la vida de rico. Como yo soy pobre, la mamá vengo para acá a los 10 fiestas. Déjame ver qué es lo que hay por aquí. Uy, déjame ver. El agua está moja, significa que aquí hay muchísimo dinero. Ve que grandes eran los peces. Déjame verlo por allí, por el balcón. Oye, mi amigo, ¿qué es por el balcón? Será por el puente, ve. Esos peces seguro no toman comida, ni que de esas. Es lo que toman seguro es dinero. Niña, ¿ustedes van a llegar lejos en esa bicicleta? Esto no tiene ni gasolina. ¿Y las bicicletas son gasolina? No. Ah, por Dios, sigan ahí, que van a llegar nunca. ¿Qué? Te voy a decir que esto no tiene gasolina. Uy, déjame subirme en este bicicletón tan grande, ve. Más grande que yo. Ah, no, eso es pegado, no. No, sí, ven, ve. Por eso es que nadie alfaje a ustedes para dar vueltas. Me voy para la piscina mejor. Ay, sí, vine para la piscina ahora. Y ojalá que no se me parezca la niña rica y envidiosa. Porque sea muy envidiosa, yo me voy a meter a la piscina. Y voy a subir fotos. Cuando yo la suba, tú verás ahí, que ya le va a dar lástima. Déjame ir. Uy, mira qué bonitos son estos peces. Y la primera historia de Instagram más bella. Hola, ¿qué es lo que hay, mi gente? Aquí estamos, miren. Entonces, un pece lo voy a comprar yo para que me cocinen dos. Y ustedes saben, vamos a seguir con ustedes. Bye. No, pero esta no puede ser lo que mis ojos están viendo. Mira, ya hecha allá donde está. ¿Y quién la dejó entrar a ella? La verdad es que aquí abrieron hoy. Bueno, como ella pagó 100 pesitos para bañarse en la piscina chiquita, yo me voy a bañar en la grande. Porque ella no puede más que yo, ni puede ser más que yo. Mira allá donde se va a meter, en la piscina chiquita. Ahora voy yo a cambiarme. Para meterme en la grande, porque ella no sabe que todo esto es mío. Miren esto, dice 500 pesos. Una niña que es rica y envidiosa también, porque ella también tiene sus millones. Y mira lo que me da, dice 500 pesos. No, pero hay que ver cosas, ¿eh? Y trae uno para acá, dice, para su casa. Ah, está pasando hambre para acá con 500 pesos. Esto es igual. Perdóname, mi sobrina, hermosa, que yo me quiero. Yo te estoy durísimo, ya no lo puedo dar más cuarto. Pásame esto, venga. El aguacate, ¿es por usted si está? Y agájame este dinero, esto lo voy a venir. Está bien. ¿Puedo coger mi pez? No. ¿No está bien? Los ricos siempre quieren estar tardando uno como menos. Pero yo le entiendo, como que ir a ese primer a mi moña. Esto como viene a ver que te encojonas. Déjame sacarme aquí. ¿Y qué pasa aquí? Mira, mejor ni te digo. Mejor ni te digo, porque yo no te quiero decir para que no te vaya después. Ah, está bien. Ah, pues, adiós. Adiós. Ruedes durísimo, vayas. No sé. Mira, yo no me voy a poner. ¿Por qué? Mira, yo no me voy a poner. Yo tengo que estar aquí nadando y estoy yo comiendo agua que va a dormir. Mírala ahí, donde va la escúpida esa. La rica y envidiosa. Mira, papá, yo me estoy bañando en la prisión a chiquita y así te bañé en la grande. Mírala allá, donde va. Déjame seguir nadando porque esto está bueno. Princeta. ¿Esto lo me mostro de aquí? Bueno, iba para allí, pero mejor me devolví. Para venir a comprar una piña colada. Digo, para pedirla. Porque aquí yo no demás pido. Porque aquí es todo el todo de mi sobrina. La rica y envidiosa. Mira qué bonito se ve todo eso, ¿eh? ¡Guau! Una piña colada, por favor. Como lo rico, como yo me merezco. Mmm, yeah. Deja. Deja. ¡Suscríbete! ¡Ah, miren mi amiguita mía allá! Voy para allá ahora Quiere ser estúpida ven y me mira Bueno, ahora le voy a decir yo que yo soy dueña de todo eso Ay, míralo ya donde viene, que será lo que quiere Déjame pararlo aquí Ay, míralo y donde viene también Déjame pararlo Adivina ¿Qué es? Que esta piscina es mía Es la cosa entera Y mía también Es mía, que tú Ya volando, no opinan lo que nosotros nos cuentan ¿Qué? Que es mía, así que... Ay, suena la cosa que le ha dicho Está bien Ella dice que es de nosotros ¡Mentirosa! Dios tenga ¿Y ya te fuiste a bañar? ¿Estás rápido? Sí Le di una lección Encontré a Jessy y le di una lección a Dios que me voy a cambiar Explíqueme qué lección le dio Ninguna Toma mis cuentos ¿Para mí? Sí Esa es mi sobrina hermosa, lo que yo más quiero La quiero mucho mi sobrina hermosa Ahora sí Y me dejó la piña colada Qué rico ¡Envidiosa! ¡Sí! ¡Pásame mi dinero, rápido! ¡Es mentira!